Bienvenidos a otra edición de nuestro canal Tu Mundo Nuke. No olvides suscribirte, señores. Muere el dictador autócrata Alberto Fukimori, expresidente de Perú a los 86 años. El caudillo que gobernó Perú con puño de hierro en los 90 fue excarcelado hace nueve meses por cuestiones de un indulto. Fue el autócrata que gobernó Perú con puño de hierro durante la década de los 90. Cumplió 16 años de prisión. De los 25 a los que fue condenado por ser el autor intelectual de las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y el pasado diciembre salió de prisión por un indulto humanitario. El expresidente Alberto ha muerto este miércoles en Lima a los 86 años. Después de una larga batalla contra el cáncer, la figura de Fukimori nunca dejó de sobrevolar la vida política de Perú precisamente debido a la brutal represión que desató mientras se mantuvo en el poder. La concesión del indulto lleva años dividiendo a la opinión pública del país. El exmandatario pudo abandonar la cárcel gracias a una decisión del Tribunal Constitucional que revalidó un indulto otorgado en el 2017 por su precaria salud. Entonces salió del penal de Barbadillo el día de Nochebuena y se internó en una clínica donde permaneció casi 100 días. Sin embargo, debió regresar a prisión tras revocarse el fallo. La decisión del Constitucional contravino una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha colocado al gobierno de Boluarte en una posición de desacato frente al Sistema Interamericano de Justicia. Y continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Esta es una prueba que estoy haciendo para un hermano de lucha que tenemos acá que la dictadura se ha encargado de hackearle las cuentas. No le permite transmitir. Todo esto es confabulado por la plataforma de Facebook. no le permite abrir ninguna cuenta, no le permite transmitir, no le permite hacer directos, qué sé yo. Entonces es necesario que todas las personas que conocen a José Luis Rodríguez Rodríguez, una persona muy conocida en las redes sociales, muy conocida en la lucha, y es necesario que ahora mismo comiencen todas las personas que lo conocen a hacerle invitación. Miren. Hola caballero, ahora me censuraron por 180 días, parece que no quieren de que uno hable, de que uno sea la voz de esto que estamos haciendo. Y entonces ahora me censuraron, me bloquearon el Facebook, el TikTok, y entonces ahora abrimos uno ahí y tengo dos amigos nomás. Y entonces uno está aquí al pendiente del amarrero y haciendo las cosas del amarrero. Y entonces no sé, parece que tienen alguna preocupación el país este que le está haciendo los mandados a los personajes esos de La Habana, a los que tenemos que ir a la embajada, y entonces es preocupante realmente lo que está pasando, porque cuál es la única alma que nosotros tenemos para defendernos. Esta vía. Y ya. Y entonces ahora hicimos un... Hicimos otro Facebook ahí, pero nada, no me deja transmitir. Y entonces tenía un Facebook con 50 y pico, 60 personas, nuevo que hice hace unos días. Y cuando entro por la mañana, estoy... Tengo Facebook censurado eso, bloqueado eso por 180 días. Y eso que no subí nada, lo único que subí fue una estatua de Fidel Castro que subieron esta gente de Perú aquí, y yo lo único que dije es que solo uno hoy, yo más ningún comentario hice. Y entonces ahora me la censuraron por 180 días. Y abrí uno nuevo ahora ahí, y por gusto. Y entonces uno... Es la voz de... En contra de estos asesinos que... Porque aquí estamos peor que en Cuba. No es un secreto para nadie, que estamos peor que en Cuba. Tienes que cambiar el teléfono, el problema es el IP, ¿no? El IP y el IPA y todo. Me tienen hackeado por todos lados. Ahora hicimos un correo nuevo ahí, pero por gusto. Y entonces es preocupante realmente. Aquí tenemos... 10 comunistas por el CDR. Y entonces nos preocupa eso porque hasta ahora yo no iba a salir en ningún momento a la luz pública, pero... Es mejor no hablar. Es mejor no hablar porque realmente es preocupante. Y entonces ahora estamos siendo otro feo y nada. Nada. Habla a tu marrón. Yo les estaba comentando en la zona directa que hemos tenido amenazas aquí, que me dicen que cuando mi guarda espalda se canse de protegerme, entonces entran ellos a su jugada. Para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que logro salir del aeropuerto porque José me ayuda. Es la única persona que logró sacarme de... del aeropuerto, pero también todo con abogados. Todo muy legal. Me saca del aeropuerto. Es la única persona que logra sacarme del aeropuerto por mis derechos con los niños, por la vulnerabilidad con los niños. Y la dictadura se ha encargado de hacerle la vida a un saco a Araguín, dejarlo sin visibilidad. Y créenme que es la única manera que tenemos nosotros los opositores de protegernos dentro y fuera de Cuba. Las redes sociales. Así que les pido encarecidamente que busquen el perfil de Rodríguez Rodríguez por aquí por mi perfil. José Luis Rodríguez Rodríguez y empiecen a hacerle pedidos de solicitud y amistad para que su cuenta crezca, para que sea bien visible y no puedan... ¿Cómo se llama? Arremeter contra nosotros aquí, fuera de nuestras tierras. Entonces, nada. Esta directa es para eso. Messi, después si quieres me escribe por el privado, ver cómo es que podemos hacer ahí porque ya cambió el teléfono, ha hecho otros pecos de diferentes maneras. ¿Los días nos picaron la goma en la moto? Estando yo aquí, estando yo aquí ya en tierra, pero yo está como según dicen, le rompieron la moto a José, le picaron los frenos, le picaron la manguera de la gasolina, le pincharon la goma, le pincharon la goma con un cuchillo, han hecho muchísimas cosas, nos están amenazando aquí, me están amenazando a mí. Quiero que todo el mundo sepa que la vida de nosotros corre peligro acá. Quiero que lo hagan muy visible, mi gente, quiero que lo hagan muy visible. Miedo no tengo porque si en Cuba, dentro de Cuba, con las tierras ahí no tuve miedo, aquí tampoco voy a tener miedo. Así que amenacen todo lo que quieren y lo que vayan a hacer que lo hagan. Ahora lo que sí, yo responsabilizo cualquier cosa que nos pase a mí, a mis hijos y a José, el señor José Rodríguez Rodríguez, José Luis Rodríguez Rodríguez, que todo el mundo lo conoce muy bien, dentro de la oposición. Todo lo que nos pasa a nosotros es culpa de la dictadura. Culpamos a la dictadura de cualquier cosa que nos suceda a nosotros. No habíamos querido hacer directos, pero saludos de Venezuela, de Aneira. Oye, bendiciones a todos, gracias a todos por estar. En todos los países de la izquierda, si la mano de la dictadura está en todas partes. Pero aquí más. Pero aquí créanme que está. Imagínense que ya pusieron un estadio de Fidel en Perú, en la plaza. ¿En el partido que está presidenciando? ¿En el mismo partido que está presidenciando aquí ahora admitió en Perú? Así que ya se pueden imaginar. Un estadio de Fidel. ¿Ese señor qué? Por eso fue que me bloquearon el Facebook. Esta es la razón por la que le bloquean a él su Facebook. Es por esa razón que lo tienen censurado por 180 días. Ha intentado abrir cuentas por otras partes y no ha podido. Algo está pasando ahí que él no puede ni transmitir a través de otra cuenta. Ya ha hecho todo, todo lo posible para abrir otras cuentas y nada, no lo logra. Entonces nada, está silenciado totalmente y les pido a todos ustedes por favor que compartan, que los hagan visibles, que le hagan solicitud a mi está a este perfil nuevo que ya tienen para que no puedan hallarlo ni cerrarlo ni nada. Ahora te leo, ahora te leo. Reinero, bendiciones para ti. Ahorita leo todos los mensajes que tengo por acá para saber cómo podemos hacer eso. Nada. Compártan mi directa, háganlo bien visibles, tenemos por la vida de nosotros, tenemos por la seguridad del compatriota José Luis, no lo olviden por favor porque la seguridad del Estado trabaja así con el olvido. Cuando ya no están visibles las redes sociales entonces que atacan y hacen de todas las atrocidades que ellos saben hacer. Nada. Libertad para mi pueblo de Cuba, libertad para todos los presos políticos, abajo la dictadura comunista, y por aquí estamos mi gente. Hagan eso que les estoy pidiendo, háganle solicitud de amistad y entonces nada, vamos a crecerle su, hacer visible su perfil, su nombre. Gracias a todos por estar aquí.